Observamos que hay varias características últimas, el primero de ellos es que la asamblea de secretarios generales de la región y la base regional del Perú han ratificado la continuación de esta huelga en esta semana, que es crucial porque ya sería la tercera semana, además coincide el viernes con el día 6 de julio. Entonces, en esa perspectiva todo va a continuar como está. También se observa que en varios colegios de Guaral, los padres están rechazando el ingreso de nuevos profesores contratados que reemplazan a los profesores en huelga. Tenemos el caso del martes reciente, en la UGEL número 10, en la tarde, se presentaron aproximadamente 100, 150 profesores en huelga y al momento que la comisión de contratación con su presidenta llama aproximadamente 30 profesores, ninguno de ellos se ha presentado. Entonces, algo sintomático, tal vez tengan temor. Así como también hay otra información que es parte del caso, que la gran mayoría de profesores que están en huelga han presentado medida cautelar ante el juzgado civil de Guaral. Este acto jurídico lo patrocina el abogado Lortegui, que es del SUTE Barranca, que en solidaridad con los profesores de Guaral está suscribiendo con su firme y sello gratuitamente a fin que se cautele ese derecho. Ahora, según algunos profesores, pues, se pronunciaron con respecto al decreto de urgencia que había presentado el Estado, ¿no?, diciendo que este decreto de urgencia no tendría sentido, ¿no?, ya que no está en riesgo, digamos, algo vital en el Estado. ¿Qué tan cierto es esto, profesor? Claro, es una acción propia del Estado. El año pasado, recordemos, también expidieron un decreto de urgencia número 11 y después número 12. En similares términos, en este año se ha suscrito el decreto de urgencia número 07, que tiene tres conceptos vitales, que son la primera, declarar improcedente la huelga y proceder al descuento diario de cada inasistencia. Así como también, a partir del cuarto día, enviar a profesores que estén en los cuadros de mérito para reemplazar a los que están en huelga. Y, finalmente, someter al proceso administrativo a aquellos que tengan oposición. Entonces, ya se habla, inclusive, del proceso por abandono de cargo por huelga, que es una figura jurídica que no existe en la legislación del sector de educación. ¿Va a continuar, entonces, la huelga todavía, aparentemente, y los profesores, pues, no dan su brazo a torcer, ni tampoco el Estado? Claro, la representación gremial ha aprobado la continuación, pero también corresponde, pues, al ministro de educación aperturar el diálogo, reiniciar ese diálogo. Si no hiciera así, están las instancias superiores que son el primer ministro Villanueva, inclusive el presidente de la República, el ingeniero Luis Carra, a fin que intercedan, ordenen que se solucione este asunto.